Damos inicio a la actualidad cultural de este lunes con pintura. En Francia, dos galerías proponen descubrir la obra del pintor peruano Germán Braun Vega. Nacido en 1933 en Lima y afincado en París desde hace más de 30 años, Braun Vega combina en sus telas referencias pictóricas clásicas con irrupciones de la actualidad política y social del momento. Heriberto Araujo conversó con Braun Vega y le preguntó sobre sus intenciones a la hora de pintar. Yo creo que una obra debe seducir, pero no debe seducir como las niñas que desfilan en las modas o como los playboys, como los niños guapos. Debe seducir a nivel intelectual. Entonces yo pienso que mi pintura debe seducir primero. Cuando uno ve mis cuadras, en primer lugar, ve algo que está funcionando en nivel pictórico, cromático, estructural. Pero después aparecen cosas que de repente despiertan una de las memorias, que puede ser la memoria oculta. Dice, ya me recuerda esto que puede venir de fulano de tal y por qué lo puso aquí. Y entonces ahí viene lo que yo llamo el diálogo entre la obra y el observador. En artes plásticas el objeto se ve globalmente de primera intención. O sea, uno tiene una visión global de la obra y es generalmente por la parte que sorprende más que uno comienza a mirar la obra para enseñarles a comprender lo que no ha comprendido muy bien. Y al mirar ese lado puede que los otros elementos comiencen a explicarse de otra manera. Y eso es lo que me interesa también en mi obra. Yo creo rupturas, pero dirigidas para que haya siempre una lectura y un cuestionamiento. No solamente una lectura, sino un cuestionamiento de la posición y de la razón por la cual figuran esos elementos. Entonces, es toda una arquitectura que me permite a mí proponer situaciones puramente plásticas, puramente pictorescas, que si a uno no le interesa el resto, pueden funcionar gratamente y sorpresivamente porque hay muchos inventos técnicos además. Pero al mismo tiempo puede ser vehículo de un contenido social o político. Para comprender cómo funciona la dinámica de su pintura, Brown Vega nos explica su cuadro Los Caprichos del FMI. Yo he utilizado las viejas, pareja de señoras de mucha edad que Goya pintó, que se encuentra además, está en el Museo de Lille, el cuadro de Goya, donde se ve una pareja de señoras, una muy coqueta, vestida de muy claro, con ropajes muy elegantes, y que lleva un prendedor en el cabello en forma de flecha con brillantes, gorro y brillantes. Y al lado hay una mujer vestida de negro que está acodada sobre una mesa y que le está tendiendo un espejo, como para decirle, vea, usted sigue siendo bella y es realmente de una gran violencia de imagen. En el reverso del espejo, la parte que el público puede ver, se lee FMI. De esa manera puede uno imaginarse que esos señores, esas señoras son en realidad los dirigentes máximos del FMI, diciendo que aplicando sus indicaciones son muy bellos y muy generosos, y que no se dan cuenta que con eso están ahogando los países subdesarrollados. Era el pintor peruano Germán Braun Vega. Sus cuadros pueden verse hasta el 30 de abril en la Galería Galerie du Centre de París y hasta el 5 de mayo en la Galería Confluence en Lyon.